Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Chivas vs Santos. Horario, alineaciones probables y donde ver la jornada 10 de la Liga MX. Las chivas rayadas del Guadalajara cerrarán la jornada sabatina en el estadio Acran recibiendo a Santos Laguna en actividad de la fecha 10 del clausura 2023 de la Liga MX. Encuentro que arrancará en punto de las 9 y 5 horas centro y podrá seguirlo a través de las señales de aficionados y VI Exi. En los últimos cuatro encuentros, el rebaño se mantiene invicto ante Santos Laguna hilando una victoria y tres empates, justo antes de dicha racha. Los guerreros presumieron una paternidad ante los rojiblancos ganando cinco partidos al hilo. Sin embargo, los dirigidos por Velsko Paunovic suman seis partidos sin conocer la derrota en el clausura 2023 de la Liga MX, sumando cuatro victorias y dos empates. En este lapso, las chivas no han recibido más de un gol. En sus últimos 30 encuentros en calidad de visitante, Santos Laguna solo registra siete victorias, nueve empates y catorce derrotas. La última ocasión que los guerreros ganaron en Tierras Tapatía fue en agosto del 2019 ante Atlas. Alineaciones probables. Chivas, Jiménez, Calderón, Orozco, Sepúlveda, Mozo, Guzmán, González, Alvarado, Cisneros, Ríos, Cisneros. Santos, Acevedo, López, Rodríguez, Doria, Campos, González, González, López, Bruneta, Preciado, Correa. Una de las noticias que ha surgido en los últimos días es el conato de bronca que sostuvieron Javier Correa y Eduardo Arce luego del partido del fin de semana. Al finalizar el encuentro, se encararon y fueron separados. Sin embargo, en zona mixta y cuando Correa daba una entrevista, pasó el entrenador poblano. Se encararon y no pasó más allá de las palabras. Por otro lado, Eduardo Fentanes, director técnico del Santos Laguna, considera la convocatoria de Carlos Acevedo a la selección mexicana en el inicio del ciclo de Diego Kocka como alentadora para el entorno de los guerreros y agradable para el fútbol mexicano en general. Al igual que Santiago Muñoz, Fentanes también siente que hoy Santos está más fuerte que nunca. Así lo mencionó su jugador a días de visitar a las chivas de Belsko Paunovic en la jornada 10 del clausura 2023 de la Liga MX. La sacudida que significó el marcador de Toluca nos llevó a tener conversaciones que no habíamos tenido, que terminan siendo provechosas y útiles. Nos llovió en redes sociales. Ellos se juntaron a cenar. La comunicación, cerrar filas, se fue generando post-resultado y el día de Puebla se refrendó, vimos cosas que no habíamos visto. Lo que menciono yo son de estos marcadores malos que te dan resultados buenos, señaló.